Música Chicos, traer agua, teatro bloqueador, gorro, yo traje de este ¿Lo usaste? Sí, lo usé Encontramos la primera cascada, hay que sacarse los zapatos y avanzar En el capítulo anterior, recorrimos el desierto de Atacama para llegar al Magic Bus Música Viajeros y viajeras, ¿cómo están? Estoy poniendo al pueblito Me ha parecido Se ve toda la cordillera Espero que les haya gustado el video de El Fus Mágico de Atacama Y ahora nos vamos a Guatini Para recorrer este hermoso desierto de Atacama Para eso pueden colocar en Google Map una calle específicamente de San Pedro a Cañón de Guatini Como ven, gran parte del camino es de tierra Aunque nosotros pasamos con un vehículo 4x2 Así que no es necesario andar con un vehículo 4x4 pero sí puede ser bastante mejor Pueden arrendar tours turísticos en la calle principal de San Pedro Les dejo ese video aquí abajo en descripción para que puedan conocer más de San Pedro y llegamos a Guatini Y llegamos a Guatini en la ciudad donde están las fermas de Buritama Integrantes de la aventura Yo como Cristian y Mustard Dabster Eli Edward 100% recomendado 100% recomendado Y Jaramillo de ver la nieve Ya que esto nos queda muy cerca de Guatini Exactamente a 30 minutos Vamos a ver Acá estamos camino Machuca Nos dijeron que Machuca está cerrado Está casi todo cerrado Entonces nos bajamos acá en pleno camino para apreciar esto que está realmente maravilloso Realmente hermoso podemos ver aunque sea de lejos a estos hermosos flamencos Bueno como un dato aparte Isaías que me brindó sus fotos El fue casi finales de junio y aprovechó mucho más la nieve De hecho cerca de Machuca estaba pero completamente lleno de nieve y pudo ver incluso muchísimos más animalitos Oh, mira mío Ahora sí regresamos con toda la energía para iniciar este gran trekking Round 1 Bueno chicos Acá estoy haciendo el trekking El trekking es bastante largo por lo que nos han dicho Este trekking consiste en el valle de los cactus que al principio los cactus son de unos 3 metros y a la cima podemos encontrar cactus hasta 7 metros de altura o sea son gigantescos y cada cactus dicen que crece un centímetro al año o sea hay cactus que llevan más de 300 años aquí es realmente increíble y el trekking bueno hay que tenerte cuidado porque miren está el río o sea realmente maravilloso y la idea es seguir caminando por este recorrido bastante hermoso por cierto para llegar a la cascada de Guadal o sea toda el agua ¡Suscríbete! Realmente la naturaleza es algo realmente, realmente, realmente relajante. Esta es la primera bajada. Encontramos la primera cascada, hay que sacarse los zapatos y avanzar. Les cuento que es agua tibia, es parte del agua del Poritama con la mezcla de otra agua que es un poco más helada, pero está tibia, está hasta violita. Dos mil años más tarde. Tres semanas después. Ya chicos, llegamos a esta pequeña cascada, hay muchas más. Es que es agotado, es bastante agotado, no les voy a mentir, es bastante agotado. Porque hay que estar con roca, agua, pero bueno, es muy bueno, recomendable. Les cuento que en esta parte había tanto viento, pero tanto viento, que el drone se estaba yendo de control, lo cual decidí aterrizarlo cerca donde estaba yo. El tema fue que el viento movió el drone y se cayó al agua. Pero lo bueno, es que tenía unos flotadores para drone. Tanto, cuéntame cómo estuvo el trekking. Estupendo, estupendo. Sí, quedé un poco decepcionado porque no encontramos la cascada en la cual queríamos sacarnos fotos. Sí, la de mi hermana, mi hermana mandó una foto y no nos la llegamos ahí. Es muy larga, no? Sí, pero el trekking no es espectacular. Yo te he dicho que sirvo para esto. Sí, está bueno, está bueno. ¿Es de algo? ¿Te gustó? Sí, bonito, pero calzador. Está brígido. Eduardo, ¿cómo estuvo? Genial. Les recomiendo a todos que vengan, que sigan buscando, porque nosotros no encontramos la... La máxima, la máxima de las casas. Pero lo dimos todo. 100% recomendado. ¿Cómo estuvo? No, no, no. ¡Nunca! Chicos, es una aventura realmente increíble, recomendada así, pero hay que decir varias cosas que mis amigos no dijeron. Hay que sacarse los zapatos varias veces. Igual hay que tener harto cuidado, porque te podéis caer, que te puede llevar el agua, no sé. Igual hay que tener precaución. Si llevaba un chile, hubiese sido más peor, estaba lleno de cosas. Pero totalmente recomendable, muy bueno. Es harto de que si no lo logramos hacer entero. Tampoco sé cuánto es, porque eso no sale. Pero es mucho, mucho, es muy largo. Así que muy bien. Chicos, traer agua. Acá tengo una botella de Coca-Cola y me traje agüita. Y obviamente harto bloqueador, porque yo creo que me quemé. Y eso que me eché un poco. El oro apretó un poco bloqueador, pero creo que me quemé igual. Y a lo mejor gorro porque te voy a quemar la cabeza, no sé. Creo, no sé. Puede que sí, porque igual siento la cabeza un poco caliente. Yo traje de este. ¿Lo usaste? Sí, lo usé. Háganle caso a él. Ahora sí volvimos a San Pedro a comer algo, porque el hambre está fatal. Y esta es mi cara de esperar más de una hora el plato de comida. Espero que les haya gustado este video. Y ahora sí me compré un gorrito para la próxima aventura. Y un traje de este. ¿Lo usaste? Sí, lo usé. Háganle caso a él. Aunque quiera saber yo que en la próxima aventura no iba a usar el gorro, porque el viento me iba a volar todo. Y era terrible el viento. No olviden suscribirse al canal y apretar la campanita para que no se pierdan el próximo video. Espero que les guste este video y nos vemos en el siguiente video. Chau. Nos iremos al volcán Poruña para terminar esta gran aventura de tres capítulos. Así que nos vemos. Chau. 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 Chau.